Hoy nos encontramos más unidos que nunca, porque sabemos que los retos solo nos hacen más fuertes. Trabajamos de la mano de los productores, que como tú, se levantan cada día para dar su mayor esfuerzo. Desde ranchos, establos, granjas o presas, nuestro objetivo siempre es el mismo, llevarlo mejor a tu mesa, porque podemos transformar un saco de alimento en toneladas de unión. Estamos produciendo carne para que a ti no te haga falta el alimento en tu mesa. Tú, por favor, cuídate y quédate en casa. Estamos trabajando con esta contingencia para producir sementales y becerros de excelente calidad. Aquí en Bimifus estamos trabajando con todas las medidas de prevención para evitar la pandemia del COVID-19. Seguimos trabajando a pesar de los problemas presentados por el coronavirus, tomando sus debidas precauciones. Les pedimos de favor que si no tienen nada por hacer en las calles, no salgan. Nosotros estamos produciendo. Estamos trabajando para que a ti no te falte nada. Se va a seguir produciendo para que la gente no pase por ninguna necesidad. Este rancho va a seguir y yo creo que muchos de mis productores y amigos van a continuar trabajando para que siga habiendo alimento en México. A pesar de la situación que estamos viendo de tener el coronavirus, lo hacemos para cuidar la salud de los animales y tener el abasto de carne para nuestro país. De las acciones que tomemos, cada uno de nosotros depende de nuestro futuro. Si puedes, quédate en casa. Sabemos que tú tienes la fórmula para hacer de cualquier problema una oportunidad y nosotros queremos ser parte de ello. En Bimifus tenemos el ingrediente más importante, compromiso. Orgullosos de saber que nuestro trabajo contribuye para una sana alimentación. En esta emergencia queremos que no te falte. Unidos ante el COVID-19.